El exabogado tailandés de Daniel Sancho explota y lo cuenta todo. Ya sabéis que el exabogado tailandés de Daniel Sancho, bueno, habría dicho hasta luego a este caso, al caso de Daniel Sancho y ese presunto asesinato sobre Edwin Arrieta. Digo presunto porque hay que usar las palabras legales, pero ya sabéis que el autor confesó. Y bueno, es una noticia que nos ha sorprendido a todos. Y por lo vista ha contado los motivos por los que habría abandonado este caso y por los que no querría saber nada más ni de Daniel Sancho, y ojo, ni del buffet de abogados españoles. Ya sabéis, García Montes, el del bigote para que os suene más. Vamos a comentar esto, también os voy a dejar un análisis sobre la reconstrucción, que me parece interesante que tengáis esta información también en el vídeo, pero sobre todo la primera parte, los motivos por el cual el abogado tailandés ha dicho que no quiere saber nada del caso de Daniel Sancho. Si te gusta el vídeo, suscríbete, dale like, comenta lo que quieras en libertad, pero sobre todo con el respeto que merece un hecho como este. Mandaros las gracias por el apoyo y vamos a comenzar. El abogado tailandés explota por Daniel Sancho, por el buffet de abogados, y se lo cuenta la prensa. Joaquín, bueno, ahora mismo la última hora se centra aquí en Tailandia, lo sabemos en que el equipo legal de Daniel Sancho está buscando un abogado tailandés. Es importante, es importante buscarlo, sobre todo están buscando a un abogado de prestigio, a un abogado que se haya enfrentado antes a este tipo de crímenes. Es importante, Joaquín, ¿por qué? Porque aquí la capacidad de representación, como sucede también en otros países, de abogados extranjeros es prácticamente cero. Por eso... Eso es un punto importante que yo creo que todos sabéis, en Tailandia no puede ejercer un abogado que no sea tailandés, o no sé si es que no sea tailandés o que no haya estudiado la carrera y se haya formado en Tailandia. Ahí ya la verdad que no lo sé. Me suena más lógico una persona que no haya estudiado y ejercido la carrera en Tailandia. Pero bueno, el caso es, que está en la información, por lo cual muchas personas han dicho que pinta el señor del bigote en Tailandia. Cuidado con lo que viene ahora. Eso es importante que lo contraten cuanto antes para que al menos capitanee ese proceso burocrático. Nosotros ayer estuvimos hablando con el ya ex abogado tailandés, o mejor dicho con su entorno, con el ya ex abogado tailandés Kun Anand, de Daniel Sancho, y nos dice al menos su versión, sus razones de por qué no continúa tampoco él con el caso. Nos dicen que está harto, harto de la repercusión mediática que está adoptando este caso, que tiene miedo que afecte a su prestigio, es un abogado importante, prestigioso en Bangkok, y que por lo tanto no quiere seguir tampoco con este caso. Y dos. Este punto es importante. Yo os digo una cosa, cuando dice que el abogado... El punto dos es interesante. Pero el punto uno, cuando dice que esto está tomando mucha repercusión mediática, y que le puede afectar a su prestigio, más bien diría yo que está cogiendo mucha repercusión mediática, que a las autoridades tailandesas no le gusta esta repercusión mediática, lo han dicho por activa y por pasiva, lo han dicho en infinidad de ocasiones, lo han dicho incluso a la familia de Daniel Sancho, y lógicamente pueden poner en el punto de mira al abogado, que cuando se acabe el caso de Daniel Sancho, tiene que seguir ejerciendo allí, viviendo allí. Segundo punto. Nos dice que la presión que lleva recibiendo desde el equipo legal de Daniel Sancho, desde Madrid, es importante. Es, bueno, pues lo que no están acostumbrados aquí en Tailandia. Aquí los procesos legales son muy lentos, Joaquín, como también sucede en España. Así que lo más importante, están buscando a contrarreloj ese abogado tailandés porque... Lo ha hecho de pasada. Lo ha dicho de pasada este reportero, porque yo creo que no ha querido centrar el argumento, pero el segundo punto del ex abogado de Daniel Sancho es claro. Oye, estoy harto y cansado, harto y cansado de las presiones que estoy recibiendo desde Madrid, desde el bufet de Madrid, desde el bufet de abogados, del bigote García Montes, para que me entendáis. Seguimos. El caso entra en un momento decisivo. Vamos, que el abogado tailandés ha dicho, o le ha dicho a Marcos García Montes, al que te... Ojalá tengamos ocasión de preguntarle, chico, búscate a otro que yo, con los tiempos con los que jugáis vosotros, no voy. Más allá, insisto, de la presión mediática. Fuerte. Un punto. Ahora os voy a dejar otra noticia interesante, pero un punto. Puedo estar de acuerdo en algo con el bigote. El bigote es... Estoy de acuerdo en una cosa con él. Hombre, que haya tenido que ir a buscar los papeles judiciales, las actuaciones policiales, o como se llaman los papeles legales, ya sabéis a lo que me refiero, que fue Rodolfo Sancho a por ello, y no el abogado tailandés, es llamativo. Es llamativo. El abogado ha dicho, Daniel, no soy más tu abogado, no aguanto a tu abogado español. Mientras opináis, os dejo esta noticia interesante. En este vídeo quiero poneros en pantalla a un forense y a otros expertos hablando de la reconstrucción que hizo Daniel Sancho. He de avisaros. Escucharéis cómo dicen que no es la única reconstrucción. Eso ya sabéis que se ha contado que Daniel Sancho hizo entre tres o cuatro reconstrucciones, y la que nos han mostrado en Antena 3 no sería la definitiva, o más bien lo que hubiesen elevado a fiscalía, ¿verdad? Atentos. Legal y forense. Hay datos que ya digo, a mí me faltan. En ningún momento, y nos lo contaron al principio, que podía ser una posible causa de la muerte un apuñalamiento en el pecho. Ahí en ningún momento se le pregunta si le apuñala o no le apuñala. Después nos dicen que la otra posible causa de la muerte puede ser por desbollamiento. Tampoco se nos dice cómo le dé huella o cómo no le dé huella. Y otra cosa que sorprende desde el punto de vista... Vale, esto primero lo quería poner, luego vamos a ver otras explicaciones de este experto, pero es deciros que la respuesta a que no pongan el apuñalamiento ni el degollamiento supuestamente la respuesta es que cuando se produjo esta reconstrucción Daniel Sancho o más bien las autoridades todavía no habían descubierto que Daniel Sancho según la autopsia le habría degollado vivo, que no habían encontrado apuñalada, por eso no se lo preguntan en esta reconstrucción, ¿vale? Esto es lo que dicen y es cierto que Daniel Sancho en esta reconstrucción en ningún momento nombra de gollamiento ni puñalada. ¡Ojo! Esta es la versión de Daniel Sancho. Hay que tener en cuenta que puede mentir de cara a librarse o no librarse, puede mentir. Estaría bueno. Es que esto de los estropajos es alucinante. Cuando digo que Daniel Sancho podría mentir estaría bueno, lo digo porque es que hay abogadas que he visto en este programa que dicen que la autopsia que han realizado las autoridades tailandesas no vale porque Daniel Sancho en la reconstrucción no lo dice y es como, oye, es que Daniel Sancho puede mentir. No vas a decir que la autopsia no vale porque Daniel no lo ha dicho. Que recordemos que Daniel ha confesado un crimen, es que es alucinante. Pero el caso, esto que estáis viendo de los estropajos, esto no debería estar en un laboratorio como están diciendo o es que son estropajos que no se los cruzó Daniel. También puede ser otra explicación. que el policía, porque parte de la reconstrucción es cierto que es mejor que la haga un policía, sobre todo si hay movimiento por parte de las dos personas. Necesitas articulado y un policía, pero en el momento que el cadáver se supone que ya es cadáver y lo va a trasladar a la ducha, pones un muñeco porque el policía se deja agarrar la cabeza y el cogerle la cabeza y hacer el gesto de golpear contra la esquina. ¿Quién dice a un extranjero que hace dos días ha matado y descuartizado a otro que en ese momento no se le cruza con perdón el cable de que le conocen? Le coge al policía y le colaba contra la esquina de la baula. Yo lo comenté el otro día porque me vio mucho la atención el grado de explicitud con el que se tocaba. No, le coge al güey. Hay un momento que el policía este que va de rojo le dice, no, cógeme mejor. Y el otro día, bueno, te cojo mejor casi te estrangulo allí mismo. Hay un detalle añadido a todo esto. Y es que ese policía que hace de muñeco o que hace de lo que sea, yo estoy totalmente de acuerdo que parece excesivo el atrecho de tenerlo ahí de tal, va... Es que aquí tienen razón. O sea, partimos del punto que Daniel Sancho está confesando de un asesinato con descuartizamiento y le dejan coger a un policía y ponerle en el pico del lavabo que se le puede girar la cabeza y estampar al policía. Aunque haya más policías, le detengan, le reduzcan, lo que sea. Pero ya se ha estampado un policía contra el pico de un lavabo. Hombre, es que quien me diga que no es una chapuza la reconstrucción que han hecho, las actuaciones policiales de Tailandia y que encima no se pueda decir no sé, hombre, por favor. Con la pistola. He preguntado a la policía por si acaso yo lo tenía mal visto. He estado en pocas reconstrucciones, pero muy pocas, pero me da la sensación y efectivamente la policía me ha confirmado que el que hace un poco de sparring para la foto se quita el arma. Porque ese señor es un asesino y puede coger la pistola en cualquier momento y, en fin, no, 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 no entra casi nadie a la escena del crimen no entra casi nadie con arma. Como decía Artes Cruz, los que hacen la protección que suelen ir vestidos de uniforme se quedan fuera y efectivamente al detenido se le pueden quitar los billetes. No hay riesgo de fuga, no hay ningún riesgo, pero con el arma, no, te puede quitar el arma. Eso sí que es que... Todo esto lo está analizando la defensa sin ningún género de dudas lo que está pasando en esta reconstrucción para alegarlo. Te diría que faltan piezas y no... Atentos aquí que como os digo que no es la reconstrucción oficial. Yo estoy seguro que este vídeo es una opinión personal. Se lo han vendido a Antena 3 pero es el vídeo que no vale. ¿Me explico? Según iba avanzando la investigación pues oye que es que la ha degollado vivo oye es que la ha pegado una apuñalada entonces yo creo que una... Porque recordemos que lo de la apuñalada según ha trascendido Daniel Sancho lo ha reconocido. Yo la verdad que no lo he visto. No, es que lo ha reconocido eh... Sí, bueno, pero que no hemos visto a Daniel Sancho pero lo que os quiero decir que si esos hechos los ha ido reconociendo lógicamente ha habido más reconstrucciones. Escuchad. No cuadran las piezas y yo estoy convencido que ha habido más reconstrucciones. Esta es una en las que se han ido. Probablemente una fallida. Una y fallida. No es ni la última ni la definitiva ni la que van a utilizar y probablemente... Pero ¿cuál van a elevar a Fiscalía? Eso es lo que iba a decir que probablemente esta ni siquiera llegue a las partes ni a Fiscalía ni a Defensa sino llegue otra en la que se ha hecho todo metodológicamente mucho más ortodoxo mucho mejor. Y bueno, gracias al programa que la estamos comentando. No nos pudiendo comentar. A lo mejor la han puesto para ir encrescendo, ¿no? Yo creo que todos tenemos claro que sí, la policía tailandesa porque esto lo han vendido a la policía tailandesa. Seamos honestos. Entonces, lógicamente, o por lo menos así pienso yo en mi opinión personal en mi libertad de pensamiento. Pero lo que os quiero decir que lógicamente las pruebas que enseña la policía las reconstrucciones, etcétera, no son todo lo que tienen y no son lo que van a ofrecer en el juicio o la Fiscalía. Yo creo que eso está claro, ¿no?